¿Qué es la sentencia de la memoria? Pero antes, el día 9, en el IES de la Tuel, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un recorrido del juicio para todo el mundo que quiera saber quiénes son los imputados, quiénes son las víctimas, qué es lo que se está juzgando, cómo, cuándo y dónde. Todas esas cosas van a estar a cargo de uno de los fiscales que van a explicar de qué se trató este juicio. Eso va a ser entonces el día 9, a las 18 horas, en el IES de la Tuel. Ese mismo día, en la Biblioteca Mariano Moreno, a las 10 y media de la noche, se va a proyectar el documental Latente de Noelia Nieto. Eso es el día 9. Luego, el día 13, comienza la vigilia. En Mitre y San Martín, a las 6 de la tarde, se va a levantar un escenario, y en él va a haber música, va a haber bandas, va a estar Tati Almeida, bueno, y de allí vamos a marchar hasta la plaza donde va a terminar ese acto. El día siguiente, como dije recién, el día 14, a las 10 de la mañana, convocamos a la UTN, porque al mediodía se va a leer la sentencia. De allí, nos vamos a trasladar también a la plaza de la memoria, porque se va a leer el documento que han elaborado los organismos de derechos humanos. La prisión domiciliaria que han pedido los imputados, en algunos casos, es razonable, porque están enfermos, porque son gente grande. Nosotros no queremos abrir ninguna opinión hasta que el tribunal decida, porque para ellos, ellos están para eso. Se está escribiendo en este momento, con el puño de cada uno de los jueces, la historia de San Rafael, es la historia que va a quedar escrita. Esta historia escrita es importante que nosotros la conozcamos y que participemos en ella de todas las maneras posibles, y que sepamos qué es lo que ha sucedido para que nosotros tengamos acá, en San Rafael, delitos de lesa humanidad. Todo este tipo de delito enmarcado dentro de la situación de organización del Estado, específicamente para cometer estos hechos, es lo que llamamos los delitos de lesa humanidad. Esto es lo que se juzga, esto es lo que vamos a ver. Lo horrendo que acondiciona el pasado, y es trascendente que nosotros estemos presentes para comprender realmente qué es lo que no puede volver a suceder en este país, qué es lo que no puede volver a sucedernos. El protagonista principal sos vos.